Muy buenas noches, bienvenidos a la de 8, donde tres periodistas discutimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares el día de mañana. Hoy es viernes, mañana es sábado, así que mañana es sábado. Está Jorgina Gagiola, ¿cómo estás, Jorgina? Muy bien, muy buenas noches. Eduardo Ruiz Gili, ¿cómo estás? Hola a los dos, les mando muchos saludos, un fuerte abrazo. Igualmente. Jorgina, ¿cuál es tu titular de esta noche? Hacen esperar al INE. Hacen esperar al INE. Bueno, el mío es ojalá y hayan entendido. Eduardo, el tuyo. Aunque quiera, no se va. Empieza tú, por favor, nos dio mucha curiosidad. Aunque quiera, no se va. ¿Quién? Pues mira, mira, el 6 de junio pasado, el 6 de junio del año pasado, los mexicanos fuimos a votar por presidentes, senadores, diputados, diferentes cargos. Pero la elección del presidente, la elección de un presidente y del presidente fue para el periodo 2014, perdón, 2018, 2024. Esa fue la elección. Entonces, el presidente fue electo para este periodo, ni para menos, ni para más. Yo voté, como otros millones de mexicanos, para este propósito. Quien fuera mi candidato y ganara, y aunque no fuera mi candidato y ganara, era para el 1 de diciembre hasta el último día de septiembre del 2024. Bueno, el presidente llegó y dijo que la revocación del mandato y todo esto, y el Congreso, pues, le dio la razón, se aprobó la revocación del mandato. El presidente se debe quedar hasta el último día de su periodo. Para eso fue electo. Para la próxima elección presidencial, cuando se haga la convocatoria, entonces será una convocatoria que diga el próximo presidente de la República, será el 2024 o 2030, y a la mitad de su periodo será un proceso de revocación del mandato, bla, bla, bla. Ok, pero entonces iremos a votar sabiendo que a la mitad del próximo sexenio el presidente electo se podrá ir o no ir. No, yo no estoy de acuerdo con ustedes, porque el Congreso se puso de acuerdo, y si el próximo año la mayoría, más del 40%, decide que se vaya, pues para eso es la revocación. Eso es la ley. Me extraña que tú, habiendo sido diputada federal, ahora salgas de que la ley no es retroactiva, pero en este caso sí. Y es muy fácil, cuando eres de oposición, ¡ay, sí, que se vaya! Ya me gustaría ver si cantaras la misma tonada, si un fue presidente fuera de tu partido, a ver. Bueno, no, 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 pero toda la mayoría de Morela, no, 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 déjame explicar, los morenistas la votaron a favor, hubo una, porque además sabíamos que había ahí en la pregunta de revocación, ahí medio truco de que si se quedaba o no, porque originalmente era revocación, no para que se quedara en el cargo y eran todos muy felices, sino realmente ellos lo votaron, así lo mandaron, y si el Ejecutivo decidió y el Congreso decidió, pues debe de haber revocación de mandato. Oye, el Congreso también se equivoca, perdóname, ahora estamos viendo que el Congreso en 2013, en 2013 el Congreso se equivocó con todas las reformas, ahora lo estamos viendo. Se han equivocado mil veces, se han equivocado mil veces los diputados y los senadores. Pues nos guste, pero nos guste o no, el Congreso decide. Yo estoy a favor de que se quede. Yo también, y ahora la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es que aunque vote el 20%, la mayoría de los que voten van a decir que se quede, no nos hagamos con. Porque es que además es un presidente muy querido, ¿no? Y no creo que la mayoría de la gente salga a votar en su contra porque tiene una aprobación altísima. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el presidente no se tiene que preocupar, pero sí en términos de ley yo sí estoy a favor de que si hay un mal gobernante en el futuro, pues que el gobernante se pueda ir y se pueda sustituir. Bueno, pero a partir del 2024, la ley, ya lo dijiste tú, no lo dije yo, la ley no es retroactiva. Yo lo sé, pero bueno, ya te vi mi explicación. Y el Congreso cambió la ley, pero no puede tener efectos retroactivos tampoco. Bueno, mala mía, porque yo creo que es importante, rápidamente les digo que, bueno, ya ven que fue esta cumbre en Glasgow donde fueron representantes de México justamente. Bueno, sigue la cumbre, sigue, sigue. Sí, bueno, pero lo que digo, se está haciendo, pero se fueron, se fueron para allá nuestros representantes. Y una de las cosas interesantes de esta cumbre en Glasgow es que advierten que si no nos ponemos a trabajar en este momento, en este instante, ya sería irreversible el cambio climático. Entonces, es momento, por eso digo, ojalá y estén aprendiendo, estén entendiendo, estén comprendiendo, que si no nos vamos a las energías limpias, nos va a llevar pifas, señores. O sea que el gran aprendizaje tiene que ser, tenemos que ir migrando, pero ya a las energías limpias. Si no, la pandemia del COVID va a ser pecata minuta junto a lo que nos espera, se los advierto. Y ojalá y que la Comisión Mexicana aprenda. ¿Cómo que no va a pasar nada? ¿Cómo que no va a pasar nada? Este COP26 va a ser tan inútil como los 25 COPs anteriores, como fue el acuerdo de Kioto, como es el tratado de París, porque los gobiernos obedecen razones meramente económicas. La lana manda aquí. A ver, ahí ves al tarugo del presidente Brasil, Bolsonaro, firmando un acuerdo donde van a acabar con la deforestación, cuando durante su gobierno le ha promovido que acaben con el Amazonas. Ahí ves que firman un acuerdo, 40 países para limitar el uso del carbón. Ah, pero ¿quiénes no lo firman? Estados Unidos, China, la India, que queman carbón, pero como nosotros podemos quemar el gas en la cocina. Yo no sé, desconozco esta información y espero que me den luz ustedes, pero Trump se salió del acuerdo de París. Sí. Trump dijo adiós al acuerdo de París. ¿Biden ya regresó o seguimos en las mismas? No, ya regresó. Ya regresó Biden. Ok. Biden, de las primeras decisiones que tomó como presidente fue solicitar el reingreso al acuerdo de París. Pero el problema es que, a ver... Bueno, pero se los digo nada más, cada quien en su casa, por lo menos aplíquense, porque la caridad empieza por la casa de uno. Bueno, yo te voy a hacer un comentario rapidísimo. Dígame. Justamente lo que está diciendo Eduardo, le pidió Biden que está tan a favor del cambio climático, etc. Pero, sin embargo, le pidió a Arabia Saudita, a la India, que suban su producción, a Arabia Saudita, su producción de petróleo, para que bajen los precios y bajen la inflación. Entonces, de todas esas, tiene razón Eduardo. Muy bien, mira, muy bien lo que dice Georgina. Por un lado, Biden, acuerdos de París. Y luego les pide a los países árabes, no, produzcan más para que bajen más. ¿Y qué quiere decir producir más? Más contaminación. Claro. Y quienes más carbón utilizan igual. Claro, mira. Yo no soy un pesimista. A mí me gusta presumir que soy un optimista bien informado. La verdad es que está muy difícil que los países, como está la economía y las crisis, la pobreza, más los intereses económicos de la industria petrolera, de la industria carbonífera, de todos estos negocios, que veamos un cambio en el muy corto plazo. Las mejores predicciones, ahorita, considerando que los países cumplan con sus objetivos, es que para el año 2100, el planeta se habrá calentado entre 2 y 4 grados centígrados. O sea, casi tenemos que parar la economía basada en hidrocarburos para lograr que no suba del 1,5. Recuerden que es que la temperatura no suba a 1,5 sobre la temperatura que imperaba a mediados del siglo XVIII, cuando empezó la revolución industrial. Bueno, imagínate entonces. Y peor para los países que estén en el hemisferio sur, se pronostica peor. Así que les aviso. Jorgina, ¿qué dices? ¿Cómo era tu titular? Hacen esperar al INE, que en realidad, hoy los diputados hicieron esperar a Lorenzo Córdoba más de una hora para empezar su comparación, porque no llegaron a tiempo. Ah, mira. Y entonces, bueno, rapidísimo. Lo despreciaron. Sí, porque bueno, como viene la discusión del presupuesto la próxima semana, pues fue a solicitar, bueno, el presupuesto para el INE, que es de 24 mil millones de pesos para el próximo año. Y bueno, está todo este debate en la Cámara de Diputados de la oposición, Ruiz Gili, sobre si ese dinero debería de llevarse a otras fuentes, por ejemplo, a salud, a comprar vacunas, a dar un ingreso a la gente que estuvo en tanta crisis económica, a hacer paneles solares en los domicilios, a seguridad. Yo creo que, a ver, yo creo que ese dinero tendría que ser de otro lado. A ver, el año que entra habrá no solamente la revocación del mandato, habrá seis elecciones de gobernadores, que ya desde ahorita nos perdió el PAN, porque el brillante de Marco Cortés, Marco Conca, el presidente nacional del PAN, dijo, de seis vamos a perder cinco, brillante. El PAN nunca había tenido un dirigente tan inteligente, qué bárbaro. Pero a lo que voy es que la democracia cuesta dinero. Sí, es más barato un sistema autoritario. Pero creo que la democracia mexicana cuesta un poquito más de lo que debería costar. Yo creo que se podría hacer un poco más razonable y racional el gasto. Ellos vienen ya de tiempos donde el dispendio era parte de la escenografía nacional en todos lados. Yo sí estoy de acuerdo con las medidas de austeridad del presidente, sí con sus objetivos. Tenemos un gobierno que tiene muy poco dinero y gastaba mucho, pero yo creo que el INE tal vez podría gastar menos el año entrante que esta carretonada de dinero. La verdad, no sé cuánto, no llevo las cuentas. Pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que a veces han reducido presupuestos de organismos o de entidades que no necesitaban esa reducción. Y por otro lado, sigue habiendo otros que gastan a manos llenas. Es decir, esta austeridad no ha sido en muchas ocasiones pensada como para que, sí, vamos a hacer una reducción de gasto. Habría que pensar que si vas a reducir el gasto, pues que sea en los lugares donde tenían un excedente, creo yo. Regresando al INE, creo que podría gastar menos. ¿Cuánto? No lo sé. Ahí tal vez sería bueno que entraran expertos, dijeran, a ver, para realizar seis elecciones estatales, donde no solamente se eligen gobernadores, congresos locales, presidentes municipales, revocación del mandato, etcétera, etcétera. Tal vez se podría gastar menos. No sé, pero... Sí. Pero mira, nosotros no somos auditores. Entonces, bueno, pues, como dice Jorgina, que los diputados y los senadores, que saben tanto, pues hagan su trabajo, ¿no? Así es. No sabe nada. Por favor, son una bola de vagos. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Quién ganó? Yo. Eduardo. Jorgina, tú o yo. ¿Quién? ¿Tú eliges? Ganaste tú. ¿Yo? El calentamiento global. Nos dejaste calentados. ¿Qué quieres que te digan? Pues sí, pero no una calentura de esas ricas, sino una calentura horrenda. O sea, la verdad, entonces, pues miren, aunque como bien dijo Eduardo, la COP26 sirve para nada, por lo menos, en serio. Ojalá y los que están allá nos traigan buenas noticias y podamos migrar eventualmente a las energías limpias. Jorgina, ¿ves? Te gané. Bueno, ni hablar. No importa. Siempre se ponen de acuerdo, no le hagan mucho caso. No es cierto. Once senadores. Se ponen de acuerdo siempre. Para hacer turismo gracias a nosotros. Van a conocer Escocia, entre otras cosas. Claro. Muy bien. Y de paso se van a ir a Londres al shopping. A Londres al shopping. O pueden ir a ver si existe verdaderamente el monstruo del lago Ness, que está por ahí en Invernés. Que aprovechen. Que se echen al lago sin escafandra, claro. Y que no los vayan a atropellar, porque acuérdate que como manejan del otro lado, uno pierde ahí la brújula. Entonces no queremos representantes mexicanos atropellados. Bueno, con esta... Era una pérdida irreparable para la patria. Exactamente. Con estas bonitas palabras nos despedimos. No le cambie. Sigue en sintonía ADN40. Gracias, Eduardo. Gracias, Jorgina. Adiós. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.